Cuando yo viajé al campo a las estrellas, iré por la misma huella que se fue mi paisanaje. Me pondré mi mejor traje, mi sombrero esquintado. Era un pingo viento, sabía arreglado por mi filcha de paisaje. Con mis manos pondré mi mejor recaudo. Me llevaré la guitarra que con esfuerzo un puñe, para cantar unos versos una noche de parra. Haré cantar la chichera alegrando en un fogón. Y ahorrando la tradición seguiré por esta huella. Cuando me alumbra hay una estrella o padre en mi corazón. Pero como soy muy sencillo, también llevaré mi recaudo. Un lazo fuerte, tres daos, bien afilados en mi cuchillo. Mis pistas no tienen brillo, las uso cada rato. Pero quiero hacerme de un plato y voy pensando por ahora. Si se va la bolladora por si encuentro un pico chato. Eso sí le voy a pedir, si me siguen a recordar. No se pongan a llorar y recuerden mal partir. Con un verso improvisado de cómo hacer un buen asado. Si hay un viejo campero, que se haga un verso sonero de tanto que he dejado. Como la herencia es poca la que dejará el partir. Mucho no hay para repartir cuatro o cinco pichas locas. Pero si mi canto provoca de adentro para afuera. Le voy a pedir a mi manera que nunca me pincha caucha. Siga con la huella ancha, la dorna y la mantera. La vida ha sido bella, solo estamos de pasada. Con mi tropilla tablada. ¡Nos iremos al campo de las estrellas! ¡El aplauso! ¡El aplauso!